Se dio a conocer este martes los nombres de los ocho barrios que serían beneficiados con la implementación de parques infantiles bioamigables por parte de la empresa privada Propilco y el distrito. Torices, Daniel Lemaitre, Chiquinquirá, Chile, Colombiatón, La Princesa y el Pozón Sector 14 de febrero contarán con lugares seguros para la recreación de los menores. Los módulos infantiles están hechos 100% de plástico reciclado que los convierten en resistibles al calor, al sol, golpes y a la interferie con una duración de más de 50 años. Con la empresa Propilco, la cual va a donar 50 parques infantiles para ser instalados en 50 parques de la ciudad, lo cual es algo positivo. Son parques que no, digamos, es madera falsa, explico. Como sea que ellos trabajan el plástico de alto rendimiento, ellos hicieron todos los parques en un plástico muy resistente, en un polímetro resistente y van a donar estos parques. La representante de Centia by Propilco, María Inés Urbano, habría descrito el material como madera plástica, garantizando que no es tóxica y sí de uso apropiado para la producción de juegos de entretenimiento como columpios, rodaderos y castillos infantiles.